Y pues amigos ya le dimos la vuelta a esto, estamos ahora por enfrente, vemos esta puerta de fierro que ya en anteriores ocasiones habíamos visto, ahí se ve un sillón tumbado, ahí se ve ese letrero que decía no se aceptan cheques personales, y pues para allá todo era el centro nocturno, vaya, hoy pues como se ve, veanlo, totalmente quemado. Y me imagino que esa puerta que se veía al fondo debe ser la salida de atrás, chequen, bueno lo único que se ve por aquí, pues todos los escombros en el suelo obviamente, pues el incendio acaba de pasar, miren, esto es lo que se ve por aquí, por esta pequeña puerta del patio de fierro, miren, primero pensé que estaba abierta porque la jale y se abrió, si se dan cuenta si se puede, pero nada más tantito. Finalmente esto está cerrado con un tubo de, con un tubo de metal que se ve ahí, ven, y un candado incluso, si, un candado, un candado ahí abajo. Y pues este es el único lugar por donde se alcanza a ver algo de lo que queda del patio, porque por otro lado ya no, miren, quiero, quiero que se afoque, ándenle, ven, pues como pueden ver ya todo negro, ya todo quemado, esto es lo que queda. Ya este, hablamos con el guardia del, del costado, bueno, del estacionamiento y pues nos comentó que él no, no tiene acceso, no puede darnos, pues ya que lo, lo sancionarían bastante y pues sí, pues es, es muy triste ver como, pues como acabó esto, este centro nocturno, pues hoy en, en total abandono, ¿no? Incluso todavía pues conserva sus, sus mosaiquitos, este, originales. Pues sí, ven, lo que queda del, del patio, ¿no? La, ahí era una ventana ya toda tapada. Y este, pues sí, ¿ven? Quiero, quiero llevarme un mosaquito, pero todos están bien pegados, digo, para el recuerdo, ¿qué tal si al rato ya lo demuelen o ya no existe? Pues yo no me traje ningún recuerdo, ni nada. A lo mejor sí se puede, ahorita veo, pero de los de allá de la esquina, ¿no? Pues sí, ya, lo que queda, o ese de arriba, miren, a ver si ahorita lo alcanzas. Pues sí, ven.